¡Suscríbete al canal! Nos podemos quedar contentos a nivel del ritmo. Ahora lo que nos falta es llegar más a la portería y marcar más goles. ¿Y tú qué le pides al año 2012? Ahora marcháis a las vacaciones con el buen sabor de boca de esta victoria. ¿Qué le pides al año 2012? Pues la salud primero y segundo, buenos resultados aquí en el Sevilla. Que el equipo crece, que el equipo mejora, que el equipo entra en los objetivos, que disfrutamos en el campo como puede disfrutar la afición. Y ya después ya veremos, pero sinceramente disfrutan de nuestro trabajo con la gente, con nuestros queridos y también de nosotros. Ojalá sea así. Mucha suerte para el próximo año y a disfrutar de las vacaciones merecidas. Muchas gracias. Felices fiestas.